El reto más difícil del socialismo es la transformación de las subjetividades, es generar ese sujeto político nuevo que va a ser capaz de generar los cambios de la sociedad. Bueno, un gusto encontramos para conversar en el marco de este ciclo de diálogos de Claxo. Mariela, muchas gracias por aceptar en primer lugar. Quería comenzar preguntándote un poquito por la historia del CNSEX, historia en términos de su surgimiento, por supuesto el papel de Vilma Spinn en la fundación y el surgimiento del CNSEX. Bueno, el CNSEX surge dentro del contexto del proceso revolucionario cubano y en ese mismo espíritu de transformación emancipadora. Realmente la iniciativa la tuvo la Federación de Mujeres Cubanas, después de una intensa actividad de los años 60, que fue un periodo fuerte de lucha de clases y de los cambios más fuertes que se dieron en el periodo revolucionario, los cambios más radicales, donde incluso ya Fidel tenía esbozado en su programa, su programa revolucionario, que él escribe cuando está preso, pero además a partir de su discurso de autodefensa cuando el asalto al cuartel Moncada, que él explica las razones por las cuales ese grupo de jóvenes en el centenario de nacimiento de José Martí, Fidel decía no íbamos a dejar morir a Martí en el año de su centenario. Y justamente como que inician la lucha, inician ya otra manera de enfrentar un golpe de Estado militar apoyado por los Estados Unidos, que había llevado al país al estado de terror y ya se habían anulado la constitución del 40, que era muy avanzada, que no se pudo implementar, se habían anulado todas las posibilidades de acción política. Por tanto, Fidel hizo lo mismo que hicieron otros grupos de revolucionarios en la historia de nuestro proceso emancipador, que fue tomar la vía armada. O sea, otros grupos que fracasaron, pero que dejaron su impronta en la historia, que dejaron sus enseñanzas y sus razones. Y eso fue lo que se hizo. Y en ese alegato de autodefensa, Fidel explica todas las razones, todo lo que estaba sufriendo el pueblo de Cuba y por qué había que cambiar la realidad y por qué no había otra manera de hacerlo. Y en ese alegato ya él habla de la situación de explotación de la mujer, que también debía ser atendida en una política de un estado realmente basado en los derechos de las personas. Bueno, pues así es que con esa idea tan clara, en 1959, al mes de triunfar la revolución, la primera ley revolucionaria fue retomar aquellos elementos de la constitución del 40 que había quedado como letra muerta y entre ellas estaba ya la igualdad de salario entre hombres y mujeres por igual trabajo, por igual profesión, por igual en cualquier, en las mismas situaciones. O sea, ya en el 59 se establece. Y en mayo la primera ley de reforma agraria. O sea, la revolución empieza bastante radical en función de las necesidades e intereses del pueblo. Y ahí estaba el tema de la mujer. Justamente en ese proceso de organizarse, durante el 59, la delegación de mujeres que iba a participar en el Congreso Mundial de Mujeres en Santiago de Chile, ahí es que se organiza la estructura de esta organización de la sociedad civil tan importante que ha sido la Federación de Mujeres Cubanas, que en este momento tiene más de 4 millones de integrantes. Y allí es que esa delegación, que fue grandísima de todos los municipios del país, se ponen en contacto con los diálogos y los debates del movimiento feminista internacional, del movimiento de mujeres, las luchas políticas que estaban relacionadas con las temáticas de los avances de las mujeres, como se llamaba en esa época. Todo eso llevó a que se iniciara en los 60. O sea, en el 60 es que se bautiza la organización por Fidel. Se demoraron porque Fidel no tenía tiempo de reunirse con ellas y organizar ya, ponerles el nombre, porque las mujeres le pedían, yo vi los documentales, las mujeres le pedían a Fidel, dinos tú el nombre. Y entonces les dije, bueno, les propongo sea Federación de Mujeres Cubanas porque había aglutinado a las diferentes organizaciones feministas y de mujeres que habían estado operando en la isla hasta ese momento y que querían participar en los cambios revolucionarios de ese periodo, porque habían participado en las luchas anteriores. Entonces, esa organización contó un trabajo gigantesco, un trabajo gigantesco que hicieron para empoderar a las mujeres, para sacarlas de la pobreza, para darles opciones laborales, opciones de estudio. Empezó con la campaña de alfabetización que además feminizó la educación en Cuba por la cantidad de mujeres que se incorporaron y después se quedaron vinculadas a su formación dentro del magisterio. Entonces, todo ese trabajo tan intenso de esta organización de la sociedad civil se fue después expresando en políticas, en leyes, en programas. Entonces, por ejemplo, ya en los 60, en 64, se estableció un programa de planificación familiar con el Ministerio de Salud. En 1965 se estableció que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una responsabilidad del Sistema Nacional de Salud Pública. Por tanto, debe ser gratuito, debe ser instituciones de salud por manos expertas y el principal elemento es por voluntad de la mujer. O sea, la de mujer, todo esto se hizo para salvar la vida de las mujeres, que la mortalidad era altísima por estas razones, y para respetar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Es la mujer la que decide cuando no hay elementos por los que tenga que decidir el facultativo de salud o la profesional. Entonces, todo eso fue llevando a que las mujeres fueran haciendo preguntas y la organización fuese trabajando con profesionales de distintas materias para darles respuestas. En el 62 se creó la revista Mujeres con una sección de debates de salud y ahí empezaron a darse respuestas también a las preguntas que hacían las mujeres ya organizadas y a nivel de base, con una estructura que siempre privilegia el trabajo de base. Y todo esto fue dando paso a que ya las preguntas empezaran también a tomar otros niveles. Y ahí empezaron a hacer preguntas que tenían relación con cómo vamos a educar la sexualidad, en esa época no se llamaba de esa manera, de nuestras hijas y nuestros hijos para que no les pase lo mismo que a nosotras. Lo que ellas habían vivido, sufrido, un montón de hijos, bueno, todas esas cosas. Entre el primer congreso de la Federación de Mujeres Cubanas que creo habrá sido en el 61, 62 y el segundo que fue en el 74 habían plenarias nacionales anuales. Se hacían plenarias municipales, provinciales y se hacía una plenaria anual. Ahí se habían recogiendo las inquietudes, los planteamientos, las propuestas. O sea, el mecanismo de la organización era muy participativo. Eso está evidenciado en investigaciones sociológicas cómo era el mecanismo de trabajo de la organización. Y entonces, eso era lo que iba dando los elementos de estudiar, buscar ante estas inquietudes y preguntas qué podemos hacer, qué han hecho otras, para entonces hacer propuestas de política o de determinadas iniciativas que se tomaban. Todavía la sociedad cubana se estaba estructurando, esa nueva sociedad se estaba estructurando, ya sometida al bloqueo económico, financiero y comercial, a una hostilidad permanente y al terrorismo de Estado organizado y perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos, utilizando muchas veces mercenarios. Y la situación era dura y una lucha de clases bastante fuerte que los Estados Unidos aprovechó muy bien, hizo mucho daño a la división del pueblo, de familias, hicieron cosas muy fuertes. Realmente fue un momento, o sea, la realidad que se vivía también convocaba a las mujeres. Se crearon las milicias cuando la invasión de Playa Girón y ahí estaban las mujeres milicianas. Incluso hay fotos donde hay una dándole el pecho a su bebé y se lo entrega a la abuelita para ir a seguir en la actividad miliciana. O sea, hay mucha, mucha vivencia fuerte que involucraba a las mujeres en lo que estaba pasando. A la par de que se les daba instrucción para que la mujer tuviese más oportunidades ante la sociedad, se vivían las vicisitudes de la contradicción patriarcal. Es decir, yo creo que la Revolución Cubana inició un proceso de erosión de las relaciones de poder que generan desigualdades, que comenzó desde las contradicciones de clases, sobre todo clases antagónicas, con las diferencias entre la vida del campo y la ciudad pasando por clase social, con los temas relacionados con el género. Es decir, claro que el hombre era el que tenía más oportunidades respecto a la mujer, pero por supuesto el hombre pobre tenía muchas dificultades porque desde la masculinidad hegemónica un hombre sin trabajo se sentía que no era hombre porque el hombre proveedor desde los esquemas de masculinidad lo pone en una gran dificultad. Entonces, la misma revolución, la misma organización, donde mi mamá fue su presidenta desde su fundación, ella insistía mucho viendo debates feministas que todavía no habían tantos consensos en esa época como los que ya hay más ahora, pero en ese momento había muchas posiciones contradictorias en el camino de la lucha feminista. A ella no le gustaban algunos enfoques. Entonces, ella prefirió en ese periodo distanciar a la federación de llamarse organización feminista para no acogerse a ninguna posición y decir que era una organización de mujeres que participaba en los procesos de transformación social junto con los hombres y que se transformaban ellas y ellos. O sea, transformando la sociedad también se transformaban desde un enfoque marxista de análisis de estos procesos y bueno, ella planteaba esto. O sea, la federación, no le vamos a poner otros adjetivos. Somos mujeres que participamos organizadamente pero no para pelear contra los hombres sino para invitarlos a trabajar junto con nosotras, a dialogar junto con nosotras. Como resultado de ese trabajo intenso en los años 60 y el trabajo de preparación, capacitación que se hacía con las mujeres organizadas porque eso es muy importante, la lucha organizada porque las mujeres por su cuenta sola no pueden resolverlo. O sea, cada persona que es víctima de una situación de injusticia social por sí solo no puede. Hay que organizarse, hay que tener plataformas, hay que establecer también, tener muy claras las bases ideológicas de lo que se quiere transformar y desde qué lugar se quiere transformar y para qué. Entonces, ahí es entonces que la respuesta que da la organización femenina fue en 1972 crear un grupo multidisciplinario e intersectorial de educación sexual, se llamaba. Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual dentro de la Federación de Mujeres Cubanas donde los cuatro actores principales eran Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Federación de Mujeres Cubanas como líder y la Unión de Jóvenes Comunistas para involucrar a la juventud en darle estos contenidos ideológicos de cambio. Cosa que nunca fue fácil trabajar con la Unión de Jóvenes Comunistas pero siempre se sigue intentando. Durante 16 años, este grupo trabajó incluso como asesor después de un grupo de trabajo permanente en la Asamblea Nacional del Poder Popular que era el grupo de atención a la igualdad de la mujer, a la infancia, a la juventud y la igualdad de derechos de la mujer que fue creado por mi mamá como diputada y bueno, estuvo muy vinculado a un poco mover leyes políticas relacionadas con todos estos temas de la salud sexual y reproductiva, la atención a la adolescencia, a la juventud, las distintas problemáticas que se iban identificando de las mujeres en esa época de acuerdo al pensamiento como iba avanzando, al posicionamiento científico, incluso en los 80 ella presentó como miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, ella presentó un documento como argumentos para la necesidad de hacer una política con relación a los temas LGBT pero realmente era temprano, muchos compañeros no lo comprendieron y ese documento ha quedado ahí en el archivo pero bueno, ya cuando yo empecé a trabajar en el CNS lo retomé y empezamos a mover de nuevo aquellas ideas que ella había intentado desarrollar y bueno, ya después en 1988 el CNS, el Grupo Nacional de Trabajo pasó a ser entonces una entidad del Ministerio de Salud Pública y posteriormente nos convertimos en un instituto especializado donde recibimos nuestro presupuesto por parte del Estado como institución especializada asesora del Ministerio de Salud Pública y además centro de estudio de posgrado. Es muy interesante escuchar la historia y sobre todo visibilizar como estás haciendo, contar el papel de las mujeres en el proceso revolucionario que quizás en los primeros momentos no se visibilizó tanto. Hoy en día hay varios testimonios como tú decías, estudios y demás que muestran este papel. Es también muy importante para nosotros que hoy el CNS sea un centro miembro de CLACSO y allí me gustaría quizás corrernos a una de las agendas centrales que ustedes tienen que es la de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la consideración de estos derechos obviamente como derechos humanos. Queda claro el contexto pero te pregunto ¿cómo lo trabajan ustedes hoy en el centro y además en el marco del debate constitucional que se ha dado en este país y en el marco también del Código de Familia? Digamos, ¿cómo se trabaja este tema hoy en el CNSX? Bueno, entre esas políticas que fueron llevadas a ley está por ejemplo el Código de Familia que fue aprobado en 1975 después de una consulta popular centros de estudio, centros laborales en todo el país se debatió y ahí surgió el primer Código de Familia muy avanzado para su etapa pero todavía un código heteronormativo 1975 ni siquiera existía todavía la Asamblea Nacional que se crea en 1976 y incluso en 1975 se celebra el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba o sea, el nuevo Partido Comunista de Cuba después de todo un proceso de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas de izquierda por supuesto y entonces en ese primer Congreso queda declarada en una de las tesis aprobadas que la educación sexual era responsabilidad del Estado cubano esa responsabilidad del Estado cubano y donde la familia y la escuela a la familia y a la escuela se le asignaba la responsabilidad mayor eso fue en los documentos del Partido de 1975 claro, a veces el partido presenta temas muy avanzados pero después su operacionalización lleva más tiempo y lleva un trabajo de diálogo y aprendizaje y eso fue lo que yo observo que tuvo un largo proceso y entonces ya ahí empezaban a estar como que expresadas todos los elementos que se estaban debatiendo a nivel internacional en el campo de los derechos reproductivos de los avances de la mujer como se le llamaban y después se le empezaron a llamar los derechos de las mujeres poco a poco de hablar de mujer en abstracto se hablaba de mujeres y la variabilidad de maneras de vivir la realidad de las mujeres en diferentes contextos y situaciones y características todo eso fue poco a poco hasta que incluso se empieza ya a introducir a nivel académico el enfoque de género se crean las casas de orientación a la mujer y la familia en todos los municipios por la Federación de Mujeres Cubanas las cáteras de estudio de la mujer mujeres género muchas cáteras distintos temas que fue ayudando a que se empezara a buscar a buscar que había en el debate académico en el debate político sobre estos temas pero sobre todo los eventos internacionales sobre todo Cairo Beijing Sedau todos esos espacios de construcción de agenda internacional regional para avanzar en estos temas estuvo la Federación de Mujeres Cubanas y otras instituciones del Estado y de la sociedad civil estuvieron muy involucradas y por supuesto el Centro Nacional de Educación Sexual también y ha estado como que siguiendo todas estas agendas tratando de impulsarlas de desarrollarlas de hacer las acciones docentes de capacitación de investigación científica comunicacionales siguiendo todas estas por ejemplo las conferencias de población y desarrollo tanto regionales como internacionales y otros espacios y bueno sobre todo cuando empezó a estructurarse mejor espacios de consenso sobre los derechos LGBTI los principios de Yoyacarta y otros otros espacios científicos científicos o de activismo empezamos a involucrarnos para aprender para ver que había que estaba pasando que dice la academia que dice el activismo que cosa por donde tenemos que movernos de que manera lo hacen de que manera llaman la atención de la población y empezamos como que a empecé a llamar a mucha gente para irnos involucrando dialogando que tú crees que es mejor entonces ahí tú veías todas las tendencias tú veías la tendencia a replicar exactamente como si fuese la moda vamos a hacer esto como lo hacen tal vamos a hacer la celebración de Stonewell Inn vamos a hacer el Christopher Day vamos a hacer la Gay Pride vamos a hacerlo de esta manera y de otra manera yo como pude ir alguna con otros activistas pude ir a alguna de estas celebraciones en otros países nos sentamos a hablar tú crees que esto funciona en Cuba hacerlo de esta manera tú crees que realmente nuestro objetivo que es tocarle el corazón a las personas homofóbicas y transfóbicas y misóginas esto va a ayudar tenemos que pensar en qué es lo que puede ayudar no a crear provocaciones que generen más enemigos y generen más molestia y en el imaginario se llene de rabias sino de que de verdad provoquemos el deseo de acercarse al tema y eso fue lo que empezamos a desarrollar o sea avanzamos mucho en los temas de los derechos de las mujeres en la infancia y en la juventud realmente son las poblaciones más beneficiadas de las políticas de la revolución son los estudios económicos que se han hecho y sociológicos pero no podía seguirse interpretando que todas las personas se beneficiaban de la misma manera de los derechos que se le asignaban desde la constitución y desde las leyes y desde la política sino que había que también centrarse de manera más específica en realidades específicas y ahí empezamos nosotros a trabajar a escribir y a investigar para poder entonces sacar esos elementos de que hemos hecho hasta ahora que nos está faltando eso es lo más interesante porque justamente en este relato que tú haces hay muchos puntos en común en cómo se ha trabajado esta agenda en América Latina y el Caribe tú mencionabas el papel de los organismos o de las agencias internacionales por medio por ejemplo de las grandes conferencias Cairo, Beijing etcétera y ahí yo me preguntaba mientras te escuchaba bueno pero ¿cuál es la particularidad del caso cubano? obviamente en el marco del proceso revolucionario de Cuba proceso único en América Latina y el Caribe proceso que hoy justamente nos encontramos celebrando en este año sus 60 años ¿cuáles son las especificidades o las particularidades? algo ya has dicho pero me gustaría preguntarte sobre todo a partir de esas particularidades ¿qué experiencias o qué lecciones podemos sacar para los demás países de la región? no sé si en este momento lo lograré sintetizar bien seguramente me quedaran cosas y esto lleva un análisis más profundo pero ahora te voy a decir algunas ideas que se me ocurren tú misma has dicho la primera peculiaridad es que todos estos cambios se producen dentro de un contexto de transformaciones revolucionarias muy peculiares pero lo interesante que yo veo en la experiencia cubana es que ese contexto está dentro de un continuum histórico es decir el discurso ideológico de nuestros principales líderes empezando por Fidel nos fue llevando a articular desde las primeras luchas emancipadoras contra el sistema colonial español y después contra la presencia neocolonial de los Estados Unidos que no llegó a 60 años que frustraron la independencia de España y no se pudo hacer la república independiente sino una república mediatizada por el poder de los Estados Unidos y las mafias que dominaban la política americana y la cubana también y que bueno el bloqueo yo digo que es la vendetta de la mafia que le echamos a perder todos sus proyectos entonces el asunto es que hay un continuum hay un continuum todo tú te pones o sea nuestros líderes articularon ese hilo lógico histórico lo articularon muy bien entonces eso da mucha fortaleza a un pueblo ver como nacen los procesos no vienen de que se cayó de la luna algo aquí cayó un meteorito y se hizo la revolución no 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 todos los procesos emancipadores de todos los pueblos tienen un continuum y no siempre los líderes hacen eso nosotros tuvimos esa suerte y todo lo que se iba haciendo se va relacionando y cuando yo empiezo a trabajar los temas de los derechos LGBT yo que a todos los que nos empezamos a meter nos ha llevado tiempo entender por dónde movernos yo decía bueno yo no trabajo en el Ministerio de Cultura ni en la Agricultura yo trabajo en el CNSEX cuando yo empecé a ser directora en el año 2000 yo dije por tanto después de 10 años de especialista me toca meterme en todos los temas de sexualidad porque esta institución fue creada para eso por tanto asumo la responsabilidad institucional y me pongo a estudiar en este sentido y me pongo a trabajar este tema que nadie estaba trabajando y bueno yo dije no es por ninguna otra razón como los medios cloacas tratan de decir porque es la hija de no 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 si no hubiese sido la hija de me hubiese sido más fácil realmente es porque empecé a trabajar allí una institución donde me doy cuenta que era la que se tenía que ocupar de algo que estaba como que pendiente en la agenda emancipadora de la revolución y había insatisfacciones y entonces yo dije esta es la institución hay que lanzarse tirarse al agua y empezar a nadar y fue lo que hice empezamos a estudiar empezamos a estudiar y a buscar y a buscar experiencias de otros activistas y como hicieron y que pase y ahí fuimos sacando aprendizaje pero también estudiando que desde distintas materias yo incluso estaba empezando a meterme desde la pedagogía después la psicología hasta que después entendí no me tengo que meter por las ciencias sociales más específicas la sociología para entender una pila de cosas que me permitan hacer una propuesta de cambio rigurosa responsable al estado cubano entonces eso fue lo que hicimos y nos tomó años de trabajo y la gente dice ¿por qué no hacen esto? ¿y por qué no hacen lo otro? porque lo estamos analizando lo estamos analizando porque las cosas hay que hacerlas bien porque si no no funcionan y tienen que ser de un trabajo colectivo no puedo ser yo proponiendo cosas nos ponemos a trabajar todo el mundo aporta algo y en el diálogo todos aprendemos y bueno el asunto es que esos son elementos que nos han caracterizado es decir cuidando un proceso revolucionario ¿cuáles son las palabras? ¿cuál es el discurso convincente para nuestro pueblo y para nuestros líderes políticos y gubernamentales? ¿cuáles son los argumentos que tenemos que dar para que se comprenda que estos son elementos que están vendientes en la agenda revolucionaria que estamos haciendo una política sin hacerla es decir al no haber una política explícita de atender los derechos de las personas LGBTI se está haciendo una política de no ocuparse o de ocuparse mal por tanto como institución nos hicimos responsables de proponerle al partido proponerle al ministerio de salud a donde nosotros nos subordinamos una estrategia que empezamos con las personas trans y mira si es interesante también esto nos fuimos o sea el componente ideológico es fundamental el componente ideológico a la hora de trazar una estrategia de transformación social que no solamente es llegar a un cambio constitucional y de leyes es cambiar la conciencia el reto más difícil del socialismo es la transformación de las subjetividades es generar ese sujeto político nuevo que va a ser capaz de generar los cambios de la sociedad y eso no se hace rápido eso lleva tiempo sacarse siglos siglos de aprendizaje de dominación de la piel yo diría hasta del subconsciente lleva tiempo y lleva tiempo construir también ese camino de cambio porque yo misma digo no yo no tengo la receta yo lo que tengo es la inquietud y la inquietud hay que ponerla sobre la mesa para que la construyamos traigamos siempre elementos que nos pongan en contradicción para volver a pensar algo que no pensamos antes y bueno le digo que es más o menos lo que hemos hecho y trazando sobre todo nos dimos cuenta en un momento en que se hacían acciones muy positivas que tenían efecto acciones de intervención comunitaria investigaciones pero se quedaban ahí y después no se transformaban en una acción permanente entonces cuando yo era la presidenta de la sociedad científica la SOCUMES yo creé el premio propuse la creación del premio por la sostenibilidad de los proyectos y con la idea esa de estimular a quien lograba mantener en el tiempo determinados proyectos determinados programas determinadas iniciativas y después desde la institución como CNC hemos ido haciendo muchas otras actividades de manera permanente como por ejemplo jornadas educativas y comunicacionales permanentes cada año una es dirigida a la maternidad y la paternidad otra es dirigida a la lucha contra la homofobia y la transfobia otra contra la violencia de género y por los derechos sexuales hay varias hay varias en el año y realmente nos están dando resultados ahora queremos evidenciarlos más adelante entre las investigaciones que se están diseñando pero la constancia llevarlo a política y que esa política se exprese no solamente a nivel político sino también a nivel legislativo llevarlo al partido yo me acuerdo que cuando nuestro actual presidente Díaz Canel era secretario del partido en una provincia en Santa Clara y éramos muy amigos desde la época de la Unión de Jóvenes Comunistas que fue dirigente nacional fue vice segundo secretario creo que se llamaba así él siempre muy muy cuidadoso y él me decía tú sabes que para lograr todo esto que ustedes quieren hay que convencer al partido mi mamá ya se había ocupado de trabajar toda la vida con mi papá como secretario segundo secretario del partido y él me decía a mí tú no me tienes que convencer de nada porque ya tu mamá me convenció me decía al que tienes que convencer es a Fidel y recuerdo que tuve una conversación con él antes de que se enfermara y él empezó a hacerme ya más preguntas como Fidel era un hombre muy racional y a él le gustaban las cosas con convicciones con argumentos y estaba como que interesándose en los argumentos sobre todo con el tema trans y lamentablemente enfermó y yo después no pude seguir en ese diálogo con él porque estaba el momento justo para comenzar ese proceso bueno pues ya le tocó a mi papá como secretario del partido encaminar estos procesos dentro del partido y por supuesto a todas las personas que han estado convencidas otras que se han ido convenciendo por el camino y ya en la conferencia del partido del 2012 se logró posicionar entre los objetivos de no discriminación del partido al menos la orientación sexual y una recomendación a la identidad de género porque no logré que se entendiera el concepto de identidad de género fue difícil eso hizo que claro cuando se aprobó un año después el código de familia que fue también por consulta popular no quedara al final la no discriminación por identidad de género que bueno fue cuando yo lamentablemente tuve que votar en contra porque yo no podía aceptar eso a mí la revolución me enseñó que hay que ser consecuente y yo fui consecuente entonces ya después en el séptimo congreso del partido ya se había evolucionado se dieron cuenta los organizadores que había que poner un glosario de términos en distintas temáticas en los temas económicos los temas de género en todos los demás y los conceptos de ese glosario fue muy útil para entendernos entonces ahí ya sí quedó en la política todos estos temas y eso permitió que cuando empezó el proceso de cambio constitucional ya la población estaba más esclarecida de por qué era necesario reconocer esos derechos y sinceramente me siento feliz me siento satisfecha del resultado de la consulta popular en la constitución fue una lucha dura teníamos temores aprendimos metodológicamente cómo hay que hacerlo ya para las próximas leyes pero realmente hubo muchos sabotajes desde afuera cinco iglesias evangélicas se opusieron fuertemente algunas de ellas en la misma calle la vimos compraban la fe compraban la fe con necesidades materiales y recibían dinero desde los Estados Unidos pero bueno otra ¿no es eso parecido a la necesidad americana latina? claro me quedo ahí con algo me quedo ahí con algo que dijiste ya para cerrar este espacio de diálogo todas las transformaciones en la subjetividad en definitiva es recuperar la vieja consigna que tenemos las feministas de los personales políticos y trasladar el énfasis justamente a la politización de la vida cotidiana vida cotidiana por la que pasan todas estas dimensiones que tú mencionaste con las particularidades que te agradezco mucho que hayas compartido que tienen estos elementos en el marco del proceso revolucionario y que continuarán evidenciándose en los próximos años Mariela te agradezco muchísimo ha sido muy rico y muy interesante este diálogo gracias por compartirlo con nosotros gracias a ustedes por este espacio Gracias por ver el video